Hola, me llamo Manuel, yo soy un vigente, vivo en la calle y quería denunciar que tanto el que sale en el gobierno y tantas noticias como hay que van a habilitar sitios para nosotros, nos han dejado tirados como si fuéramos animales nos cierran los comeros de las sociales, vivimos gracias a la caridad de la gente estamos a expensas de que la policía nos echa de todos los sitios a no ser una noche de perro de lluvia y nadie hace nada por nosotros a ver si se mueve la conciencia y podía habilitar cualquier sitio un gimnasio mismo, hermano un gimnasio, cualquier sitio donde nos puedan recoger que somos personas, no somos animales, ¿sabes? y somos de alto riesgo, por ejemplo en mi casa yo soy una persona enferma de cáncer y soy de alto riesgo y estoy harto de llamar a todas las puertas el ayuntamiento único que me hace será por la pinta que llevo de cerrarme puertas y a la hora de las votaciones tú lo pones muy bonito todos los partidos políticos, picha, todos los partidos políticos, ni uno, mira por esto después quieren voto y hay que apoyar en estos momentos a los más débiles no solo a los ancianos, a los niños, sino a los indigentes también a los que no tenemos nada así que hacerse eco, darle al me gusta y compártelo por favor señor alcalde, señor alcalde, algo, picha escúchame, esto no puede ser, picha yo llevo tres días ayudando a los colegas que yo estoy tieso, yo soy pintor yo estoy tieso en mi casa, sin tener un duro, picha a tener que hacer algo ustedes pues eso, lo mejor dicho gracias a la calidad de estas personas estamos vivos, no gracias a ustedes que después llegaran las elecciones espero que toméis conciencia y que el pueblo se vuelque con esto que no con un bocadillo vivimos muchas gracias gracias a ustedes